Ellos cantan de Moisés el canto, siervo de Dios, la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso, verdaderos. Tus caminos lleven los santos, quien no te temerá. Aleluya. 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 Ellos cantan de Moisés el canto, siervo de Dios, la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso, verdaderos. Tus caminos lleven los santos, quien no te temerá. Aleluya. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!